de CIPAFA, esta organización que se dedica a empadronar vehículos de procedencia extranjera a cargo de Fidel Lugo, ayer se dio a conocer que la legalización de los autos chocolates como también los conocemos pudiera iniciar en octubre. Y para que nos hable precisamente de este tema, tenemos en la línea telefónica a su dirigente, mi estimado Fidel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, hermano, muy buenos días. Espero que se encuentre bien usted y todo su auditorio. Un saludo para todo su auditorio. Ánimo. Muchísimas gracias, mi estimado Fidel. ¿Qué tanta certeza tiene esta declaración, mi estimado Fidel? ¿O por qué lo están diciendo que en octubre pudieran iniciar ya con la legalización? Lo que pasa es que nosotros tuvimos una reunión con algunos funcionarios del estado, de los nuevos funcionarios, allá en Hermosillo, el día, pues un día de estos. Y fue ellos lo que nos comentaron, que en 15 días salían ya las reglas, las reglas para el trámite de regulación de vehículos de procedencia extranjera. Y por eso nosotros fuimos parte de esa primera mesa de negociaciones con estos nuevos funcionarios. Y nos dio la certidumbre de que ya viene este proceso. Primero son las reglas para saber qué vehículos son los que van a entrar, qué es lo que se va a ocupar, que eso ya lo sabemos, ¿no? Pero pues como ellos van empezando, tienen que decir algo, ¿no? A nuestras gestiones. Entonces sabemos que los sentimos a ellos con una seguridad. ¿Por qué? Porque ya nuestro presidente de la República ya lo dijo, que en las fronteras iba a empezar a regularizar los carros, iba a sacar un decreto, supuestamente lo iba a sacar ahora en septiembre, se lo fue a septiembre. Entonces ellos calcularon que ahora en 15 días ya saldrían las reglas para este trámite de regulación. Esperemos que posteriormente, primero darán las reglas a ver qué es lo que se va a ocupar, cómo se va a manejar esta cuestión. Y lo que sí nos alegró y nos alentó mucho, alentó mucho fue de que viene junto con pegado con Sonora estas reglas para la regularizada. Perfecto, mi estimado Fidel. ¿Cuál sería el mensaje entonces para toda esa gente que ha estado con la carcomita de que cuándo inician con la legalización de autos de procedencia extranjera? Pues nada más decirles que nos tengan calma, que esto ya no lo dije yo, ya lo dijo nuestro presidente de la República, que es el que debía haber dicho. Entonces hay que tenerle fe, hay que tenerle confianza, así como me la han tenido a mí, en espera de que va a haber una regulación. Sabemos que todo esto se, perdón, se tarda, pero ya tomó carta del asunto nuestro presidente de la República y ya nuestros funcionarios de aquí del Estado de Sonora, pues ya nos adelantaron esa cuestión de que primero la regla y posteriormente saldría ya el decreto presidencial para la regularizada. Que nos tengan calma, esto ya va para afuera, que vayan ahorrando en el cochinito porque de repente sale y este ya que está preparado para esa regulación. Entonces, mi estimado Fidel, lo que se sabe hasta el momento es que ya viene, pero todavía no hay cantidades, no hay cifras de cuánto pudiera costar legalizar un vehículo. Así es, así es. De hecho, nosotros lo que le hemos manejado a los pliegos peritorios que le hemos hecho llegar al municipio, al Estado, a la Federación y a la misma presidencia de la República, hemos manejado que no pase de 15 mil pesos con un tope de 5 mil según el modelo del vehículo, el más nuevo y no estamos pidiendo que sea hasta el modelo 2015. Entonces, esperemos que pues estas reglas salgan así como nosotros hemos pedido las peticiones y parece que así viene. Entonces, quiero decirle a las familias porque estamos questionando para ellos, no vamos a quitarle el reglón hasta que les cumplamos lo que les hemos prometido. Fidel, en el caso muy particular de Cajeme, ¿cómo va la relación con seguridad pública? ¿Los han estado deteniendo a los carros de procedencia extranjera? Fidel, ¿qué te han dicho los afiliados? Qué buena pregunta me está haciendo, mi amigo. Realmente tenemos muy buen acercamiento con seguridad pública y con tránsito municipal, hasta con el mismo presidente actual, que es la marca de Cano, hemos tenido buen acercamiento. No hay problema ahorita sobre los vehículos aquí, no nos han molestado. Siempre y cuando las familias cumplan con lo que nos dejó la administración anteriormente, que es CEFSE, que es Hacienda del Estado, que viene siendo que han desdebidamente documentado cuántos requisitos que tienen que cumplir, que viene siendo la afiliación, el seguro, cartas de no robo del vehículo y la licencia. Son cuatro requisitos que tienen que cumplir para que estos no sean molestados aquí en el municipio y realmente en el Estado. Perfecto. Fidel, finalmente, para mayor información en torno al tema que ya traes, ¿dónde te pueden contactar o cómo te contactan, Fidel? Estamos en el celular, 6441-109019, en la oficina de Ciudad Obregón, estamos en la Tabasco y 6 de abril, California, pasándolo a Niños Héroes y una nueva que abrimos en frente del COVAX, este por la Jalisco. Ahí estamos, 6441-109019 a la orden. Perfecto. Fidel, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Al contrario, cuídense mucho y Dios me los bendiga. Saludos, hasta luego, muy buenos días.